Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Ya asoma por aquí algo Y es que vengo hoy a contaros las nuevas novedades de la preparación de la Ducati Cafe Racer Que estamos preparando Que la verdad que va cogiendo forma Ya veis aquí en las letras Así que vamos a hacer tres cosas en este vídeo En primer lugar os voy a contar porque hace ya casi más de un año Que le pusimos el guardabarros delantero en fibra de carbono Lo veréis Guardabarros delantero en fibra de carbono real Segunda cosa os explicaré El proceso después de la colaboración que hicimos con la gente de Tirewall Una empresa de Reino Unido que fabrica todo el tema de los vinilos blancos para las ruedas Totalmente personalizados Os contaré porque es un proceso muy interesante Bastante sencillo Y que le da un toque y cambia mucho Y en tercer lugar una toma general de la moto con el resultado final Y en el entorno en el que está Que hay aquí unas cositas muy interesantes Así que ya mismo comenzamos En primer lugar como bien os decía Os voy a dejar la ficha de cuando cambiamos el guardabarros delantero Que la verdad que cambia totalmente de un guardabarros mucho más grande en rojo A uno más pequeñito en fibra de carbono Desde el centro de Barcelona ya tenemos el cambio del guardabarros delantero en fibra de carbono real No sé cuándo voy a subir esta parte del vídeo Porque las reformas al final llevan su tiempo Pero cuando haga el vídeo Saldrá Y nos vamos a la segunda parte del vídeo ¿Vale? Donde os quiero explicar un poquito el tema del adhesivo del vinilo Vaya, no del adhesivo Sino del vinilo blanco para las ruedas Yo decidí poner Ducati Atelier ¿Vale? Que Atelier es taller en francés Mira que es moto italiana Pero me gusta mucho ese concepto de Ducati Atelier Podríamos decir que es marketing puro Pero el proceso Os voy a ir dejando también imágenes de cuando lo monté Muy curioso Bastante sencillo Y la verdad que muy chulo de hacer En primer lugar había que desmontar las ruedas Es lo más cómodo para poner este tipo de cosas Desmontar rueda delantera y rueda trasera Y una vez teníamos la rueda Primero limpiar bien, bien, bien todo Para luego lijar Y tuve que lijar porque inicialmente Y de hecho os dejaré una foto del montaje que me hizo la empresa de Tidewall Cuando me presentaron con Photoshop el diseño final Aparte de las letras tenía una línea blanca ¿Vale? Que unía digamos un texto con otro Pero primero había que lijar el neumático para pegarlo Y eso implicaba lijar partes del neumático Que en ficha técnica Vamos, en ficha técnica cuando lo llevas a la ITV Son datos que tienen que estar visibles Que no puedes borrar Entonces si lo lijas ya lo eliminas Y no te homologarían o no te pasaría la ITV Por lo tanto decidí Aparte que yo creo que solo las letras ya quedan muy guay Quizás todo, todo en blanco La línea incluida era demasiado Entonces pues eso Desmontar las ruedas Limpiar Lijar bien Suerte Que me dejaron una lijadora eléctrica Porque si no todavía a día de hoy seguía lijando las cosas O sea, increíble Pero bueno, sí que es verdad que una lija eléctrica Poquito a poco le va estando Queda muy lisito Después de lijar todo Hay que limpiar todo el borde del neumático ¿De acuerdo? Todo, todo bien Primero con un limpiador de motos normal, de jabón Y para terminar con la acetona, ¿vale? Con cuidado con la acetona De que no toque la llanta Porque saltaría la pintura Luego con un trapo Comprobar que si lo pasas, ¿vale? Por el neumático No queda nada negro A partir de ahí Presentas las letras Pegas con cinta aislante la letra Para que no se te mueva Y le pones el pegamento El adhesivo que te viene con el pack ¿De acuerdo? Que es como una especie de Super glue de cianocrilato Lo colocas bien en las letras Y presionas todo Para que quede ya bien pegadito Presionas bien, bien, bien Separas Y recomiendan un día de secado Entre que lo pones Y puedas empezar a funcionar Entonces, pues en ese día Se volvieron a montar las ruedas Y al día siguiente ya Pude recoger la moto En definitiva Ya veis la vista Que cambia mucho Desde la parte de los retrovisores En su momento cuando se cambiaron Que iban con antenas grandes Eran retrovisores grandes Que no perdían mucho la estética La parte de atrás vinilada En los escapes Toda la línea escape La cinta térmica Todo lo que ya teníamos Faro amarillo La cruz mítica Y ahora ya tenemos El guardabarros delantero Y las letras De Ducati Atelier En blanco Vale Que la verdad Que me gusta muchísimo El resultado La visión final De cómo va El proceso De preparación De esta Ducati Y para que os hagáis una idea De que estos procesos De restauración Al final Si no tienes pasta Como para estar metiendo Pues es un proceso Que se dilata en el tiempo Hace un año Le compré Y le puse El guardabarros delantero Hace bien poquito Hemos montado Todo el tema De los vinilos blancos En las ruedas Al final es un proceso Que lleva tiempo Que lleva dinero Lleva inversión Pero bueno Es un proceso Que se disfruta Que se hace con mucho gusto Y con todo esto Espero que no pase un año En el próximo vídeo Porque aunque sea un canal de coches Siempre lo decía En el primer vídeo Que al final Una pequeña ración de motos A la gente que nos gustan los coches Siempre algo a las motos Nos gustan Y pues como ya sabéis Que siempre me gusta Hacer las cosas Con un puntito original Pues me he venido Hasta auto histórica Para grabar La italiana Que en un entorno Fantástico de coches Si os fijáis aquí Hay el rincón italiano Donde tenemos Ferrari Lamborghini Maserati Ferrari Ferrari Uy perdón Ferrari Aston Martin Que no es italiano Inglés Y más italiano Hasta casi el final Así que Os mando un fuerte abrazo Muchas gracias Como siempre A la gente de auto histórica También por cederme Aquí este ratito Y nos vemos en el próximo vídeo Ojalá que más pronto Tengo intención Y os lo adelanto De dos cosas Y es el tema del anodizado De la horquilla delantera En dorado Y cambiar el color del depósito Veremos como va saliendo todo Os lo iré contando en el canal Así que no olvidéis Suscribiros Para más Ya estamos en 10.000 suscriptores Lo cual me hace súper feliz Y seguimos luchando por más Vamos a por ello Un abrazo Nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!